Mejor que se quede ahí a ver, mira, y que mirre, que mirre, que mirre, que mirre, que mirre, que mirre, usted también deja de chismosearle y mira y ve también, para acá usted, pura mierda chuli, respete, pero no se agarra si ve, no se agarra, no se agarra si ve, no se agarra, se dice, podemos, se dice que mira y ve, es que ya me enojaron ya, ay ya me enojaron, anda, quítate de comer, anda, quítate de comer, te dije, lo vos serio chuli, no, que lo haga la astri, si, yo pensé que podía, yo pensé que podía, yo pensé que podía, yo pensé que podía, pero por eso debería de preguntar si puede cocinar o no, ahí está, si yo estoy viendo, usted está molestando ahí, para mí me está viendo, no está viendo el sartén, el sartén, si debería, debería de aprender, oiga, oiga, ya empezó, ay, ya empezó, ya empezó, ya empezó, es que bien te oye, que rico, oiga, oiga, escuchen, escuchen el sonido, sonido de gallarden, ya se miran esponjaditos, uno ya, eso hay que moverlo batona, cada ratito, rico rico, rico rico, cuidado, rico, rico rico, rico rico, Mira como esta abajo Si no se quema Si uno no lo mueve Porque la tapa no tapa bien ¡Mirala! ¡Ay, turo! ¡Ay, Dios! Vaya, mirala Vaya, mirala Véngase para acá Le va a caer más Estás agarrando Tona, estoy llorando Hay que llevarlo al poliente Agua, agua, agua No, no, no Lo peora, lo peora Lo peora Ya ¿Qué le quedó a Andrés cocinar? Mira como se mija Como se mija ¿Movete el moto chule? ¡Movete! Mira a tu novio si puede ser el bueno pues cocinar Ya huele, ya huele Mira En el puro vamos a quiver ¡Movete! Pues ahí está Cuárdenlo ¡Es que se eche colgate! No debería echarse colgate ¡Ay, colgate! Colgate, vas a tener que traer un lazo Y los colgaste ¡Tavi! Echaste colgate ¡Ech! ¡Ech! ¡Ay! ¿Vos será que nos están quemando vos? No, ahí se está explotando ¡Ay! ¡No! ¡Es la Heidy! ¡Es la Heidy! ¡Es la Heidy! ¡Es la Heidy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sácalo! ¡Sácalo! Dale otra vez que estoy ahí abajo Dale, dale, dale Miren muchachos Ni si salen ahí en coche Ya vieron Se miran bien espontaditos Pero me caché una mi quemada Si, tu quemada Si, mas que todo Ahorita ya nos explotan porque ya se llenó No, todavía están Ya hoy está explotando Dale Cuando uno está cocinando puede siempre conseguir una se quemar ¡Chulia! Probá uno, agarráse y ve Mira ¡Ay! Si, pues mira Mira Ahí da una canastilla Una canastilla Una canastilla Ahí dice canastilla Yo Yo miro oscuro No camine Cierra el ojo donde está dañado para que se relaje pues No camine hacia la luz Ese no No, ahí hay una canastilla Si será así ¡Una ollita! ¡Una ollita! ¡Una ollita! ¡Ese sí! Adriana Adriana No, no Miren muchachas Miren, miren 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 Creo que ya Se lo que traen Se tiene Eso no alcanza el otro hombre El grandísimo El morado ¿El morado? Ese es rojo No se quema pues No, no van a ponerlo a la churra Ponela ahí Ponela el plato Ah Este chule Mira No, no va a alcanzar ahí No va a alcanzar El morado, morado, morado El morado El morado, morado El morado El morado Mira vos Cuidado, se va a caer Bien Vean, amigos Cómo Cómo quedó Ay Manamasa Ay En ese sí En ese sí El morado Es Corinto Es Corinto Vamos a mudar Corinto Dice Miren, vea Miren, vea Ahorita Mira y todo Así se hace, se ve Astri ¿Van a hacer más? Sí Debería de... Adriana Le puedo enseñar a cocinar o no? Bueno Enseñarle manía Le enseñó Le enseñó Que Andrés me quiere enseñar Un puro pack, te voy a arreglarme, no? No, no Ya no estoy cachando nada Yo le enseñó lo que pueda ahora De cocinar ¿Qué puede hacer vos? Un pinche huevo en torta No, te hago caldo de pollo, caldo de rey ¿Qué no sabe hacer? Ahí Te hago marizos ¿Qué no sabe hacer? ¿Vos? ¿Vos no sabes? ¿Vos no sabes? Sí Mira Voy a dejarle un poco a mi mamá Lo así es que hago Enseñarle a mi mamá ¿Qué preparó? Su nuera Ah no, su nuera no, su hija No, yo Preparé la nuera, no pudo ¿Voy yo? Voy a quedarte Enseñarle el haste Ahí va La Tonita Enseñarle a su mamá Ay Tal vez se le antoja a Tonita Ella puede comer eso Bien Bien va Ahí va Ahí va Ahí está don Andrés Don Andrés Buenos días Buenos días Aquí estamos descansando ¿Ves? Ah Ellos están haciendo ya andando Sí La Tonita le preparó un par de palomitas Sí Le traen un plato a mi papá Ahí ven ¿Dónde está abuelo? Y allá tenemos a doña Natalia Salsa Natura Salsa Natura Salsa Natura Salsa Ahí está Son sabrosos Bien ricos Ajá Es que lo prepararon con mucho amor Y cariño Palomitas Sí, palomitas Lo que dan en el cine Aquí tenemos a doña Natalia Doña Natalia, buenos días Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Bien ¿Qué tal? Me alegra mucho Mira plata mi abuelita La Adriana lo iba a dejar así Bien rica Bien rica tal ¿Cómo se llama esto? Palomitas Palomitas Ajá Poporopo Hay unos que le dicen palomitas Ahí lo dicen palomitas Ajá Palomitas Es como un cachete maricón mía Ahí está ella disfrutando el poporopo, palomitas, no sé cómo le llamarán ustedes Y cabal al tanteo de aceite, nada de que se puso aceitosa o nada No Al tanteo Es que ese quiere tanteo pues ya exageradamente ya tampoco Como el hijo lo hace y todo lo chispó para arriba Sí Ese Y así quiere ser la nuera de doña Natalia No puede cocinar No puede cocinar doña Natalia ¿La que ella? No, la Adriana Ajá La novia de Andrés Ajá Ajá Yo no quiero mujer, tengo que tener tiempo para traer una nuera Sí mamá Ajá Pero ella casi va a venir la Adriana Fue la de su nuera con hernia Ajá Ahí ya está ella disfrutando Sí Pero gracias a Dios que ahora me sienta Y yo siento a Dios llorando Porque después uno que está en la cama todo el día Sí la verdad que sí Se cansa aún, está en la cama, da la vuelta Sí Venga Dios llorando Que Dios me va a levantar aquí Que Dios me va a hacer un milagro Sí, sí, se espera uno Que voy a caminar, sí Que voy a caminar otro día más Porque uno es tan perma, cuesta Sí, cuesta mucho Cuesta Yo la entiendo porque mi abuelito sí estaba enfermo Pero gracias a Dios se recuperó Gracias a Dios, un cueste como pase yo Cuesta, yo siento que Gracias por eso hay que mantenerse en oración Los hijos, los nietos así Sí Tienen que pedirle a Dios por la salud Sienta a Dios, que Dios me ayude Voy a hacer una acción de grasa Que yo siento que le dejo a Dios que me levanta Ahora siento ya Un que me llevo a caminar ya Pero no aguanto mi corazón, duerme O sea que le duele el corazón Mi corazón cuando camino un poco ahí Me tiene una mentira Ya hasta con alcohol me despierto otra vez Lo que tengo ahora Por eso cuesta aún que está mal Debería luchar, doña Natalia Sí, cuesta Sí, lo más que todo Tienen que estar en oración ambos Los hijos y nietos Para así mejorar un poco de la salud Sí Sí, cuesta mucho Yo entiendo sobre la enfermedad pues Como mi abuelo así estaba padeciendo Y gracias a Dios Él se fue recuperando poco a poco Pero así todos los hijos, los nietos y bisnietos se pusieron a orar y todo Ya se va recuperando Sí, gracias a Dios Y ahorita ya come ya, ya come bien Gracias a Dios que ya comió el tortillo y no pasa nada No pasa No pasa nada Sí, lo entiendo Si tuviera tengo piso ir allá donde viene su abuelo por oración Porque no tengo nada Sí, hombre El dinero que no alcanza No alcanza No alcanza Yo siento que quiero mi libro de manzana Cuando voy a traer mis centavos no hay nada No hay nada, yo lo entiendo Ahorita está duro la crisis Cuando yo estoy bien pues voy a lavar Pero, oh, ya no